En declaraciones a la cadena rusa RT, el ministro de Hacienda de Nicaragua aseguró que el dólar americano perderá relevancia e influencia en el mercado internacional. El dólar va a continuar probablemente siendo una moneda de referencia, pero ya no con la influencia que ha tenido en los años del 73 para acá, o sea, desde la crisis petroleral 73. Ya no va a ser relevante porque los mismos errores de política norteamericana, excluyente en el comercio, excluyente en los bancos, utilizar el comercio y las operaciones financieras para agredir países, eso equivale a un tanque rodando. Entonces, creo que los países con más participación en el comercio global van a buscar soluciones donde no esté incluido el dólar. Y digo esto cuando reviso lo que da la estadística económica, en este momento BRICS es mayor, es superior en términos, en la participación del comercio que Estados Unidos individualmente y la Unión Europea. Entonces, creo que estos países que conforman el BRICS seguramente están pensando reducir la participación del dólar, diversificar la participación, eso no quiere decir que el dólar va a desaparecer un día al otro, pero ya no va a tener la influencia decisiva producto de los errores de política de sanción y agresiones contra los países. Al ser consultado sobre las monedas digitales, Acosta se mostró prudente en la implementación de este mecanismo electrónico de pago. Las criptodivisas están en este momento ante un examen realmente muy duro. Estuvieron sus años de impacto positivo en el mercado, donde crecieron rápidamente alcanzando cifras exorbitantes, ganancias espectaculares. Pero en los últimos 12 meses han tenido pérdidas fuertes y eso muestra que son muy inestables. Y al ser muy inestables para los países, en términos de la política, los bancos centrales, va a haber mucho cuidado en el tema porque hay un sentimiento de los bancos centrales y además recomendaciones de organismos internacionales que da mucha volatilidad y podría tener impacto negativo. Hay que seguir observándola, seguramente con mayor regulación y mejor, más transparencia permitiría que funcione de mejor manera en el mercado. Pero los cambios muy rápidos no son muy buenos para la economía, sobre todo si son economías muy pequeñas. Marcos Medina, Noticias 12.